Comisario, ¿cómo le va? Le saludo a Marcelo Mongelós y Sol Encina. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a ustedes, a la audiencia, a la sociedad y al país que lo venga escuchando. Y, pues, me pongo a la disposición y me presento, y me presentaría ante cualquier distancia para aclarar y ir a la caja de tiempo. No tengo nada que ocultar. Exactamente, comisario. Agradecemos muchísimo la predisposición. Le pediría, sí, si podría pegar un poco más el tubo del teléfono a la boca, si la comunicación sale de una manera impecable. Sabemos que usted está en el exterior y agradecemos su tiempo. Comisario, ¿qué responde a las acusaciones tan graves de Marcelo Piñeiro? ¿Y qué le puedo responder a un delincuente confeso? Es un delincuente confeso que está ahí tratando de, no sé, subsistir y evitar una extradición. Yo no tengo nada que ocultar, un tipo de contacto que tendré, que tengo interés de darle ninguna protección, no he dado ninguna protección. Aparte de eso de su apreciación o de su denuncia, le diría que presenten la denuncia y que se evaluará de acuerdo a la denuncia de prueba. Muy fácil detrás de una adicción acusar. Y yo con mucha honra, de 30 años de servicio a la institución policial, mi hoja de ruta siempre es mi trabajo. Y todo lo que me conoce, mi familia está detrás de mí. Y con todo el honor, hoy día, estoy de nuevo, yo soy policía, él es delincuente, yo soy policía, con mucha dignidad y la conciencia tranquila. Yo no le veo a ninguna acción que pueda repetirme de todas las intervenciones que hemos actuado. Y conjuntamente con otras instituciones, se ha llevado adelante más de 100 o 600 contra actividades criminales. Entonces, no tengo ni tendré ningún vínculo con actividades criminales. Bueno, comisario, justamente eso, ¿le sorprendió cuando de alguna manera le llegaba la información de estas declaraciones de Marcelo Piloto? No, no, eso puede, en absoluto. Tengo una conciencia tranquila, estoy muy tranquila y no tengo nada que ocultar. Al contrario, siempre confío plenamente en Dios y nuestras acciones en los juzgarán. Comisario, sí, disculpe la interrupción. Un delincuente confeso, que en este caso, traficante de armas, de drogas, que se le ve rápidamente, se trata del derecho, también, por supuesto, como todo ser humano, ¿verdad? Pero, también, nosotros tenemos dignidad y dentro de nosotros tenemos investido una familia y con mucho orgullo la Policía Nacional, que hasta hoy día ha visto este uniforme. Me llevo consigo una honra que me ha dado mucha eficiencia y capacidad profesional, que es profesional, en la institución policial. Comisario, en algún momento dado se llegó a escuchar la versión de que usted habría recibido algún tipo de amenazas por parte de los integrantes de este grupo. No sé si ya directamente de Marcelo Piñeiro. Sí, el repuesto del conocimiento también del Ministerio Público, que hemos recibido, que hemos recibido, autoridades, hemos recibido atentanzas directas de parte de organizaciones criminales y atentas contra nosotros y contra nuestras familias. Y el lema de punto criminal, ante una falta de protección, una lealtad, una infidelidad de parte de los que le está protegiendo, lo ha pagado muy caro. Entonces, si yo nunca he expuesto a mi familia, no lo voy a poner a mi familia en riesgo en absoluto. Pues bien, si somos el día de mañana atentados con nuestra dignidad o cumplir nuestra función con mucha lealtad, con mucha honra, pues bien, a eso hemos jurado. De darnos la vida financiera fuera y estamos listos a dar todo lo que podamos en defensa de nuestro país, de la sociedad. Y nos debemos a una convicción propia de ser policías al frente del mundo climático. Comisario, leía también en varios portales que usted mencionaba que no es la primera vez que de alguna manera quieren manchar su nombre y esto va ligado de alguna manera a su ascenso reciente. También lo mencionaba eso usted, ¿no? Y bueno, estamos en ese periodo que se busca cualquier forma de desacreditar nuestro nombre y de desprestigiar nuestras acciones. Pues bien, somos funcionarios públicos. Pues yo siempre de las piernas superiores no estoy en carrera para desacreditar ni sacar en circulación a ningún superior y mucho menos a través de eso estar buscando formas de escalar. Y mi hoja de ruta siempre es mi trabajo y todos los que me conocen en el mundo profesional, sea abogados, estudianos, alumnos, maestrías de la Facultad de Derecho, que también soy profesor de la Facultad de Derecho, a eso me debo, a la sociedad, no desondar jamás mi nombre, mi familia y tampoco de ver con nuestra conciencia al mundo criminal. Claro, comisario, lo escuchamos. Y estamos con más que inmensa todavía para luchar contra las medidas vitales. Claro, lo escuchamos muy convencido, muy firme realmente en cada una de sus expresiones. Y nos habla esto a las claras del compromiso que usted tiene, ¿no? Lo conocemos cabalmente con tantos años de experiencia y realmente es bastante difícil querer ligar una situación, tan delicada como de la cual habló hoy Marcelo Piñeiro. Usted decía hace un ratito que no solamente usted, sino que también otras altas autoridades han recibido amenazas por parte de este grupo criminal. La hoy fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, también estaba en esa lista. Se habla de un video que se había grabado en Ciudad del Este también, comisario. Sí, por eso se ha trabajado muy sigilosamente. Y yo felicito la buena convicción también a todo el equipo humano que conforma el Departamento contra el Crimo Organizado, la Unidad Socializada contra el Crimo Organizado del Instituto Público, de los jueces que se animan justamente a revisarnos la garantía necesaria de ayudar a su trabajo y que se han constituido personalmente jueces para contrarrestar acciones criminales. Eso nos da más firmeza absoluta y nos da más fortaleza y posible para seguir y vamos a seguir con más firmeza contra la administración criminal que no vamos a permitir instalarse en nuestro país y para llevar atentados o algún hecho que pueda luchar a nuestra familia como también a autoridades que están aquí amenazadas hoy día en nuestro país. Comisario, una de las cosas que escuchábamos de Marcelo Piloto, que es que él insistía constantemente, soy narcotraficante, vendo drogas, vendo armas, pero no soy terrorista. ¿Qué es lo que dice la policía con respecto a esto, último comisario? ¿Sería terrorista? ¿Habría pruebas contra él con respecto a este punto? ¿Qué es lo que dice la policía con respecto a este punto? En defensa de la soberanía, por defensa de una condición propia de proteger a nuestro país y a nuestra familia y también la convivencia de los ciudadanos. Entonces, a eso nos debemos y a eso lucharemos día a día. Así que no tenemos nada que pensar y estamos con la frente alta para sacar la cara en donde sea. Y no vamos a dejar en deshonra a nuestros hijos, porque detrás de nosotros también tenemos familia, tenemos mucha gente que nos conoce y nos debemos a nuestros padres. Nos han dado cuenta totalmente y nuestros superiores que también nos han inculcado valores. Vamos a tener nuestra conciencia, muchos menos. Vamos a tener por porquerías en el ministerio de criminales para la instalación del país. Claro, comisario. Ahora llama muchísimo la atención por qué lo señala usted, Marcelo Piñeiro, ante la gran cantidad de personas que están, digamos, trabajando en todo un equipo para que él pueda ser detenido. ¿Usted alguna vez se cruzó con él? ¿Tuvo alguna charla personal? ¿Tuvo mano a mano con Piñeiro en algún momento dado? Jamás he tenido contacto con él. He escuchado, voy a traer información en datos que ha estado en el mundo criminal, pero personalmente no tengo por quién ni tampoco voy a tener contacto o vínculo con alguien que está reclamando la justicia, que hoy día está reclamando, en su justa causa, que hoy día también colegas que han traído su vida en protección a la ciudadanía y en servicio del país. No, 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 no debemos a la justicia y al trabajo cotidiano día a día de luchar. Y yo les felicito una vez más a todos los que les mencionaba, inclusive a ciudadanos honestos que colaboran con su policía y con las autoridades para desnumbrar organizaciones criminales que quieren comprarnos y quieren amenazarnos y quieren instalarse en el país. Podemos nosotros pasar hoy y mañana, pero nosotros estamos con plena convicción y comprometidos con un ideal, unidos y organizados contra el crimen organizado, transnacional. Comisario, bueno, usted habla con mucha fuerza con respecto a su trabajo durante estos 30 años, justamente en la Policía Nacional y realmente hay muchísimos uniformados que sabemos que el trabajo que realizan es impecable, pero también seguramente, y sabemos en la historia, que hay aquellos que de alguna manera tuercen el camino, ¿verdad? Porque se habla de que supuestamente efectivos policiales no identificados vendían, reiteramos, supuestamente los armamentos a piloto. Eso era lo que mencionaba, ¿verdad? ¿Usted también insta a que se investiga a esos uniformados que de alguna manera no están ayudando en ese sentido? El hecho de que se ha investigado y el hecho de que se ha detenido a cientos de cientos, hoy día están justamente también vinculados al mundo criminal. No se apañó, no se van a guardar datos, informaciones que necesitan ser investigados y que aquello que tienen y que se comprueban vinculados a la organización criminal, pues bien, por eso está la justicia, y recargamos justamente en ciertas circunstancias se ha presentado, tristemente, con otros colegas, algunos informes o algunas de las pruebas, ¿verdad? Y por eso es así, ¿qué pasó? Pero, no es más, yo la conciencia es tranquilo, mi conciencia, la conciencia humana es lo más sagrada de la vida, y por sobre todo la cosa, Dios es justo, y la verdad os hará libre, mi ser humano. Es así, es así, comisario. Una última preguntita, el país está atento, usted sabe que estamos recibiendo llamados, mensajes de WhatsApp también, porque la gente está interesada, y recibe usted muchos mensajes de apoyo, comisario, mucha gente que está hablando del gran trabajo que usted llevaba, y yo me quedo con una frase, con una pregunta, y disculpe la insistencia, es que queremos aprovechar que usted está del otro lado. En un momento dado, Marcelo Piñero lanzó una acusación muy grave, comisario, me parece a mí, de todas las horas que habló, me quedo con eso que es tan grave, que él decía que supuestamente de su persona, usted supuestamente le avisaba cuando la Policía Federal iba a venir tras él en Ciudad del Este, o esté donde esté. Eso evidentemente usted lo desmiente también, comisario, ¿no? Descarto totalmente eso, soy el primero, el primero de los Policías Federales, que componen el distinto Estado, soy el primero de trabajar con ellos. Y si fuera así, siete años de trayectoria, que trabajando con ellos, me debo solamente a mi convicción propia de policía, y me debo esa convicción, me debo a la ciudadanía que justamente, gracias, gracias a Dios, que hemos trabajado y hemos localizado un lugar donde realmente llegaba esa cantidad de explotivos en la sociedad, en la zona urbana, iba a ser nefasta para nuestro país, y hoy día está bien, llorando. La pérdida es un mucho inocente que nada tiene que ver con ideologías y tampoco con convicciones del nocturismo. Entonces, nuestra conciencia y nuestras acciones son grandes. Comisario, simplemente por último, ¿verdad? ¿Usted siente que con todos los últimos procedimientos que se han realizado en estos últimos meses, que se han intensificado hoy por hoy, el crimen organizado se ve amenazado por todo el trabajo que se realiza? ¿Siente eso desde su puesto? La administración criminal ha intentado de todas las formas instalarse en el país. En cualquier índole que sea. En acciones criminales como Valanacara, como Osmanos, PCC, Romano Vermello, conjuntamente con todas las instituciones involucradas en esta lucha frontal, según el Ministerio Público, Juzgado, Policía Nacional, y otros estamentos que colaboran, efectivamente, conjuntamente con nuestros pares. Gracias a Dios, la Virgen, hoy día, está en el camino tranquilo todavía en este país. Y seguiremos haciendo. Y si fuera por algo contrario, pues bien. El destino hoy nos llega cuando Dios nos marca el hito de nuestra historia. A eso nos vemos. Comisario Abel Cañete, muchísimas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por atender el teléfono, aclarar varios puntos. Y ya esperaremos, ya realmente, su llegada a Paraguay para tener una charla, me imagino, mucho más directa. Gracias, comisario. Muchas gracias. Yo soy el personal que siempre actúa de frente. Trabaja conmigo. La cantidad de gente durante la trayectoria de 30 años me conoce. Y conoce mi comisión. Y siempre la recomendación, no vender su conciencia al mundo criminal, que el día de mañana puede ser nefasto, para él mismo como para su familia. Porque uno puede tener compromiso. Y si falta ese compromiso, el mundo criminal no cerona. Entonces, estamos tranquilos. Seguiremos adelante. No buscando réditos ni beneficios, en absoluto. Sí, una condición propia de cumplir nuestro deber y al cual nosotros hemos durado. Y si fuera así, entregaremos nuestra vida con mucha honra por el bien de nuestro país y la sociedad. Gracias, comisario Abel Cañete. Muy amable y que sea realmente lo que tiene que ser, como usted está diciendo. Fuerza, comisario. Gracias. Por favor, gracias.